La candidata del Partido Verde Ecologista de México a la Jefatura de Gobierno, Mariana Boitamborel, dijo que la seguridad de los capitalinos y el impacto ambiental no están sujetos a negociación, por lo que los desarrolladores de vivienda deberán aceptar las nuevas normas de expansión en caso de que la ambientalista obtenga el cargo. En el marco de un recorrido que llevó a cabo por la delegación Istacalco, aseguró que restringir nuevamente el bando 2 para controlar las edificaciones de vivienda irregulares será una de sus prioridades. En un recorrido por la colonia Santo Tomás en la delegación Miguel Hidalgo, la candidata independiente Lorena Osornio afirmó que en su eventual gestión permitirá que la ciudadanía participe para acabar con la corrupción que daña a instituciones como las de salud. Señaló que para conseguir que la metrópoli quede libre de corrupción y de malos manejos de los recursos, buscaría que la sociedad participe más en el cuidado sobre el manejo que se hace de los mismos, por lo que su gobierno será incluyente siempre y cuando los capitalinos participen. La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, reiteró su compromiso de hacer del oriente el polo de desarrollo económico más importante de la capital del país que traiga beneficios a demarcaciones como Iztapalapa, Xochimilco y Tlahuac. En la asamblea vecinal en la colonia segunda ampliación de Santiago Acahuoltepec, delegación Iztapalapa, reconoció que en la Ciudad de México se tienen diferencias muy grandes, pues mientras en el poniente la población tiene servicios de agua, hospitales, universidades, empleo y otros, en la zona oriente se requiere de atención para dar solución a las carencias que enfrenta. El candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, se comprometió a construir en Coajimalpa un hospital general de especialidades con una inversión de 944 millones de pesos. Durante un recorrido con vecinos de la zona, dijo que el nosocomio se construiría en un lapso de 18 a 24 meses. Detalló que en dicho hospital se contaría con especialidades de oncología, cardiología, pediatría y maternidad. Claudia Sheinbaum, candidata a la jefatura de gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia, advirtió que en caso de ganar, vigilará las manos a todos en el gobierno de la ciudad y en las alcaldías, no solo por ética, sino porque eso dará recursos. En la Ciudad de México hay cada vez más asaltos y corrupción, cuyo costo asciende a 25 mil millones de pesos, lo que equivaldría a construir cinco veces el segundo piso gratuito del periférico, expuso durante un recorrido en la delegación Gustavo Amadero. El candidato del Partido Humanista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Marco Rascón, a través de su cuenta de Twitter se comprometió junto con las y los candidatos de su partido a integrar la agenda de mujeres humanistas para un gobierno con perspectiva de género. Purificación Carpinteiro, candidata de Nueva Alianza a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, no tuvo actividades públicas.